¿Has oído hablar o te han dicho o has escuchado que existe la fractura de peña? Fractura de peña, pero eso no tiene hueso. Es cierto, no tiene hueso. Pero está tan rígido el miembro que en el momento que probablemente la mujer se posiciona en la parte superior y no coinciden los espacios y choca en la pelea, por supuesto, se puede fracturar. Y hace un chasquido, pero muy parecido a una fractura y que va a llamar la atención porque es algo sumamente doloroso o se hace un movimiento brusco durante esa relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Tienes que buscar ayuda inmediata, tienes que ir a la emergencia para que en ese momento te atiendan y no pase a mayores. No te descuides que será lo más importante que debes hacer en ese momento.